¡Ay, me voy pero ten presente! Te voy pero ten presente que muy dentro llevo tu imagen grabada Eso fue lo que le dije aquel momento antes de Parturo ¡No olvides que aquel que se encuentra lejos y allá se quiere venir! Y yo un momento de esto vuelvo porque es que me he dado cuenta que sin ti no puedo vivir ¡Ay, sin ti, sin ti, sin ti no puedo vivir! ¡Lejos de ti, sin ti, sin ti no puedo vivir! ¡Lejos de ti, sin ti, sin ti, sin ti no puedo vivir! ¡Compadre Jesús María Villalobos! ¡Les saludos a Salomé y a María José! ¡Eres saludos a Salomé y a María José! Ay, yo no tengo la culpa De haberla visto en medio de mi camino Cuando yo iba llorando Desesperada y el pecho dolido Y yo no tengo la culpa De haber salvado un corazón herido Hoy después de mi grato Hoy se ha ido, hoy se ha ido Y recuerdo que me dijo Que me quería, que me quería Y también sé que me dijo Que volvería, que volvería Ay, me mintió cuando dijo Que me quería, que me quería Y también sé que me dijo Que volvería, que volvería Y eso era mentira Nunca me amó, creí que me amaba Nunca me amó, que no me olvidaba Decía que no, pero como el tiempo Siempre corrió Ay, está tu herida tan mal como yo Y me mintió cuando dijo Que me quería, que me quería Y también sé que me dijo ¡Oye, Virginia! ¡Oye, Virginia! ¡Oye, Virginia! ¡Oye, Virginia! Esta es la hija de mi guayaraquero Y se vino a ver el papá a tocar ¡Vamos a bailar! ¡Que vivan los niños! Y esta situación es que arreglala Y yo no sé qué hacer con tus palabras Si sos buena o sos mala A mí me causa miedo Y dime qué quieres que haga Dime qué hago con mi vida ¡Eh! ¡Que vivan los niños! Y no me gusta tu mirada Siento que todo se acabe Esto no es amor sincero Solo le hace caso a quien te llama A sembrar intrigas y cizañas Pa' beber tus sentimientos Y cuando llego Y cuando llego Nunca fue tu tiempo pa' pelear Llegué borracho Oye, qué bueno Siempre me estás buscando mal Si llego en temple Oye, qué bueno Siempre me estás buscando mal Con la misma victoria yo me estoy cansando Ya no sé cómo explicar pa' que me entiendas Yo la misma victoria yo me estoy cansando Ya no sé cómo explicar pa' que me entiendas Si tenés tu vida limpia del pecado Tira, tira La primera tierra ¡Ay, tira! La primera tierra Tira La primera tierra Tírala La primera tierra ¡Ay, tira! La primera tierra ¡Ay, tira! La primera tierra Y tira La primera tierra Tírala La primera tierra ¡Ay, tira! Tírala Tírala La primera tierra Tírala La primera tierra ¡Ay, tira! La primera tierra Un aplauso para ustedes